Doctor, finalmente hice lo que usted me recomendó, el mectamucil, y pude irme al baño. Sí, oiga doctor, pero ahí en el retrete encontré algo que no pude identificar. Sí doctor, y precisamente se lo traje. Ajá, qué lindo don Lenin, espere un momentico, ya entonces eso sería todo don Lenin, no se preocupe, yo lo llevo al laboratorio, pero si quiere le puedo ayudar más, no, 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 ahí está perfecto, ya se puede ir don Lenin, ya, siga tomando el mectamucil, gracias doctor. ¿Está bien? Ay doctor Azuli, ¿cómo le va? Qué bueno que te encuentras, hasta tengo una buena noticia. ¿Me vas a subir el salario y ya era hora de ozito, al fin? No. Te comunico que tienes un congreso, en el norte del país, así que debes ir. Uff, qué pena, tendrás que buscarte otro, no puedo, sinceramente no puedo. ¿Por qué? Eh, Azuli, tengo muchos pacientes, tengo muchas cosas que hacer, sinceramente, no puedo. Sabiano, eres mi única opción, sabes que ya no me puedo sentar los días, mi abuelita está mal y no puedo dejarla sola. Sinceramente, Azuli, no puedo. No, eh. ¿Y si yo voy al congreso y tú cuidas a mi abuela? Me parece buena la idea. ¿Trato hecho? Ya. ¿Qué tan difícil puede ser cuidar a tu casa? Es a tu abuela, quiero decirme. La meto en un sarcófago, boom, y listo. Ah, por cierto. Lávate las manos. Doctora, ¿cómo está? Doctora. Paola, bien, ¿cómo está? Les comunico que me voy a sentar dos días de la clínica. Tengo una conferencia. Desde todo, doctora, que me vieron muy bien. Gracias, bien, y te. Por cierto, Paola, me comentaron sobre el caso médico que atendiste. Bien hecho. Te portaste como todo un profesional. Y sobre los gastos, no te preocupes. La clínica los va a cubrir. Muchas gracias, doctora Azuli. No, no sé qué decir en serio. Tranquila. Muchas gracias, doctora Azuli. Yo sé que le va a ir muy bien en su conferencia. Muchas gracias. Nos vemos. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Aquí llegando a la selva. Hola. ¿Todo bien? Sí. Bien. Bueno, esta es tu casa. Ya. ¿Y las pirámides? Pues la momia ya la tenemos. Tranquila. Relájate. Tu abuela va a estar en muy buenas manos. Gracias. Bueno, por favor. Cuida bien a mi abuela, ¿sí? Sus órdenes, jefa. Ya sabes, los medicamentos, por favor. No, que no se olvide de tomarlos. No te preocupes, medicamentos ahí. Gracias. ¿Y el sarcófago? Ahí es un chiste, ya. Vete, se te va. Ya me voy. Que se te va el transporte. Espero que no vuelvas. ¡Nunca! Muy gracioso. Me gusta. Lo que yo necesitaba. ¿Vas? Mi tranquilidad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola corazón! ¡Corazón! ¿Qué le hace? ¡No! ¡No! ¡Hola mami rica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? Necesito que me hagas un favor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi amor! ¿Todo eso es tuyo? No voy a sentar un momento, ¿sí? No pienses mucho en mí Este corazón... ¡Late por ti! ¡Dios corazón! A ver, a ver, a ver... ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya va! ¡Doctor Chaviano! ¡Gilberto! ¡Gracias, Gilberto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! Los moscos ¡Los moscos! ¡Eso es la selva! ¡No atacan! ¡Siguierda! Ajá, entonces ya me voy No quiero que me... Viaje Adiós Ay, muy bien Y finalmente, para mejorar los servicios de cardiología, neurocirugía y cirugía general Se ha equipado a la clínica con material médico de última generación Así como también se ha firmado un convenio con el laboratorio clínico molecular MiBiogen Para brindar un mejor servicio a los pacientes Muchas gracias Gracias, doctora, por su intervención ¿Alguno de los presentes tiene preguntas? Yo quisiera saber quién está a cargo de la dirección de este clínico Yo, ¿por qué? ¿Usted, directora? Sí Lo siento, perdón, pero creí que se necesitaba experiencia para estar frente al cargo El doctor Rogelio Aguilera puso toda la... El doctor Aguilera ¿Usted es la hija? Sí Ahora lo entiendo Eso lo explica todo Con todo respeto Pero yo estoy muy capacitada para tomar cualquier cargo médico Además, mi apellido no es sinónimo de privilegios Un momento, por favor Vamos a tomar 10 minutos de receso Y luego vamos a continuar con las intervenciones Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dormir ahora ¿Una será o le meto dos? Ya no hay, estás loco ¡Dos! ¡No! ¡Sulli! ¿Cómo estás, corazón mío? Hola, ¿cómo va todo por allá? ¡Uf! Estoy de maravilla. No, no, si es tu abuelita, tu tancamón es un pan de Dios. Es como si estuviera momificada. No, no, no te molestes. Está bien, está bien. ¿Cómo? ¿Puedes pasarme a la mebolita, por favor? ¿Quieres hablar con tu abuelita? No, ahora no puedo. No, no, ella, ella no puede ahora. Está haciendo sus cosas, viendo las pirámides, la arena del desierto. ¿Qué fue eso? No, 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 no pasó nada. Dos ratas, dos ratas que se metieron. Sí, sí, no, no, tu abuelita está bien, está bien. Zuli, ¿puedes venir un poquito antes? Es que tengo unas cositas que hacer en casa y la casa está sola. Ya, ya, ya me tengo que ir, ¿sí? Voy en la madrugada. Chao, chao. Ya, buen viaje. Cuídate y ven rápido. Doña Angelita. Venga, para que se tome su infusión, que está calientita. Doña... Es esta vieja, tengo que buscarla yo. Doña Angelita. Señores, retomamos las intervenciones y damos paso a la ingeniera Suani Gordillo, quien tiene amplia experiencia en la creación de proyectos visionarios en respecto a la medicina. Bienvenida. Muchísimas gracias. El proyecto ECA pretende innovar la atención. El proyecto ECA pretende innovar la atención. ¡Sorpresa! 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 Amiga. ¿Cómo estás? ¡Sorpresa! Pero, Gianni, ¿qué estás ahí? Ok. Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no te voy a... ¡Ah! 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 Y está, ¿yo? Parte de entrada. La larguen. La larguen. La larguen. La larguen.